Yo es que acá, yo soy del otro lado, bueno, yo trato de no tirar basura, la levanto y la pongo en bolsa, trato de la boca así y tirándola, porque si es una bolsa muy grande no la lleva el basurero. Bueno, entonces la problemática es el bulevar, que tiran tanta mugre, personas muertas, todo eso, si no se podría hacer poner una multa o un inspector que cuide. Yo soy amiga de la chica de acá del negocio y dicen que es terrible como tiran basura, todos lo construyen y vienen en vez de pedir un contenedor vienen y lo tiran ahí, que queda medio, que se yo, da mal aspecto. Lo mismo han puesto por allá para poner la basura, lo han roto, ver si se puede hacer algo para mantener, porque me parece que es un lugar lindo, tiene árboles, tiene un bulevar muy lindo y que mantenerlo lindo sirve limpio.